El primer edil, tras varias reuniones con responsables de la empresa Orange Plus, entre ellos los de la Delegación de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de la citada empresa y con el director territorial de Despliegue de Red, ha indicado que se están estudiando nuevas ubicaciones para situar esa infraestructura tan necesaria para mantener la seguridad de las telecomunicaciones. A estas reuniones también han asistido el Teniente de Alcalde de Nuevas Tecnologías, David Ramos, y el Concejal de Urbanismo, Alfonso Valdivia. Ruiz Boix ha resaltado que el reto tiene una doble vertiente. Por un lado debemos asegurarnos, dijo, la fiabilidad en las telecomunicaciones que demandan los vecinos y por otro compaginarla con el respeto a la belleza, a la estética y a las exigencias del plan especial del casco histórico y de este modo poder contar con una torre del agua libre de toda esa infraestructura que no está acorde con el plan de la zona. Con el respeto al plan del conjunto histórico, artístico de San Roque y que desde hace ya muchos años hay que liberar de esas infraestructuras que no corresponden con una imagen adecuada del casco histórico de San Roque que no corresponden con esa torre del agua. Nos hemos dado un nuevo plazo de tres meses y espero que para el mes de octubre podamos compaginar ambos retos. El de la seguridad en las telecomunicaciones y también el del respeto a la belleza, a la estética, el respeto a las exigencias del plan del conjunto histórico-artístico de San Roque y por tanto el de tener una torre del agua totalmente limpia de infraestructuras que no corresponden con la historia de nuestro municipio.